¿Qué es el efecto hipocolesterolémico que tienen las legumbres? Tienen un gran componente en cuanto a fibra y también se les considera como un buen aporte de proteínas, aproximadamente un 20%, aunque en la soja y el cacahuate pueden aportar un poco más de proteínas y se consideran también como alimentos con un bajo contenido en cuanto a lípidos. Otros componentes son las vitaminas y minerales que poseen y algunos esteroles y saponinas, esos son los que voy a mencionar que tienen el efecto hipocolesterolémico sobre el cuerpo. El primer componente a mencionar van a ser las proteínas. Las proteínas vegetales se encargan de disminuir el colesterol en la sangre porque aumentan la excreción fecal del colesterol. En un estudio que se realizó, se concluyó que la ingesta de 47 gramos de la proteína de la soja se asoció con una disminución de los niveles del colesterol LDL y esto es debido a la relación que había entre los aminoácidos de lisina y arginina que provocaban el aumento en la excreción del colesterol fecal. Y bueno, las proteínas de la soja que hacían estas reducciones venían siendo por los componentes que tenían de saponinas, fibras, inhibidores de tripsina e isoflavonas. El siguiente componente a mencionar es la fibra dietética que ya explicaron anteriormente un poco cómo es. Bueno, ya sabemos que son dos tipos, la fibra soluble e insoluble. Aquí vamos a mencionar sobre el efecto que tiene la fibra soluble. Este, el elevado contenido de fibra que poseen las legumbres tiene un efecto fisiológico positivo en el cuerpo porque intervienen en la absorción de glucosa y grasa en el cuerpo, haciendo que disminuyan los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre. La fibra soluble incluye lo que son pectinas, gomas, musílagos, algunos tipos de micelulosas, polisacáridos de la planta. Esta fibra, cuando hace contacto con el agua, forma retículos donde queda atrapada. Al quedar atrapada forma soluciones de gran viscosidad o geles viscosos que estas soluciones van a actuar como una barrera física, evitando que se absorban así las grasas y el colesterol, así como favoreciendo su eliminación por las heces y también evitan la llegada al hígado y a la sangre. La fibra también puede participar en la inhibición de la síntesis de colesterol. Esto es a través de cuando es degradada en el intestino por las bacterias que se encuentran ahí, producen lo que son los ácidos grasos de cadena corta como el propionato y el acetato y estos inhiben que se sintetice el colesterol en el hígado. Y bueno, a pesar de las propiedades que tiene la fibra en el cuerpo, el descenso que produce en el colesterol en sangre no es muy importante, ya que cada gramo de fibra soluble que se añade en la dieta aproximadamente disminuye unos 2 miligramos por decilitro de colesterol. Bueno, otro de los componentes a mencionar son los esteroles. Esos componentes son esenciales de las membranas celulares y bueno, los fitoesteroles son los constituyentes de aceites vegetales y de la parte lipídica de algunos alimentos vegetales como son los cereales y las legumbres. Es decir, se trata de una grasa que no es saturada, que se encuentra en los tejidos grasos de las plantas. El efecto que tienen es que tienen la capacidad de inhibir la absorción intestinal del colesterol, tanto el que proviene de la dieta como el que llega al intestino con la bilis. Y se requieren aproximadamente de 1 a 3 gramos al día de fitoesteroles para poder reducir significativamente las cantidades de colesterol de LDL y para mantener el efecto fisiológico se requerirían aumentar estos valores. Y bueno, el último componente a mencionar son las saponinas. Esos son un grupo de compuestos que se encuentran en plantas, también en algunos animales o bacterias. Químicamente son triterpenoides hidrofóbicos o cuasisteroides, que están asociados a una o más moléculas hidrofóbicas, hidratos de carbono hidrofílicas. Las saponinas triterpenoides, que se encuentran principalmente en lo que son las legumbres, remolachas, azucareras y espinacas, tienen las propiedades de reducir el colesterol, además de otras como inhibir el crecimiento de células cancerígenas, disminuir el contenido de glucosa en sangre, estimular el sistema inmune y tienen una capacidad antiinflamatoria y antioxidante. ¿Cómo van a actuar con el colesterol? Van a interferir en la absorción, ya que forman complejos insolubles con el colesterol. Bueno, como conclusión, a pesar de no ser una gran cantidad de colesterol, lo que disminuyen los componentes de las legumbres, se puede decir que las legumbres, junto con los otros componentes que conforman la dieta mediterránea, proveen efectos benéficos al sistema cardiovascular, porque disminuyen el colesterol y triglicéridos. Y pues bueno, como se menciona aquí, favorece la prevención y tratamiento, reduciendo por ejemplo el empleo de la terapia farmacológica. Esa es la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video